hola qué gusto saludarles el día de hoy vamos a aprender a eliminar un vídeo o varios vídeos de nuestro canal de youtube como lo hacemos completamente fácil el paso número uno es ingresar a nuestro canal de youtube cuando ya estemos en nuestro canal de youtube nos dirigimos a mano derecha y le damos clic aquí en la imagen de nuestro logo o la imagen personal de nuestro canal le damos clic y nos dirigimos donde dice youtube estudio se nos abre una nueva página y aquí viene la parte muy interesante vamos a dirigirnos a mano izquierda aquí hay varias opciones pero la opción que nos interesa es ésta donde dice contenido vamos a darle clic aquí donde dice contenido esperamos un ratito nada más y automáticamente se nos abre otra nueva pantalla aquí nos aparecen todos todos los vídeos que tenemos en nuestro canal de youtube aquí nosotros vamos a elegir cuál es el vídeo que nosotros queremos eliminar así es que hagamos cuenta que yo quiero eliminar este vídeo recordarles que existen dos maneras de cómo podemos eliminar un vídeo o varios vídeos de nuestro canal de youtube elegimos el vídeo o seleccionamos el vídeo que queremos eliminar en marcamos le damos clic en este recuadro y nos dirigimos a esta opción que dice más acciones le damos clic en la pestaña se nos aparece dos opciones y le damos clic donde dice eliminar definitivamente y se nos aparece un recuadro donde dice soy consciente de que esta acción es permanente y no se puede deshacer le damos clic y automáticamente le damos donde dice eliminar vídeo la otra manera de eliminar el vídeo y marcamos el vídeo o seleccionamos el vídeo que queremos eliminar y nos dirigimos a estos tres puntos donde dice opciones vamos a darle clic donde dice opciones escogemos la opción que dice eliminar definitivamente y se nos aparece el recuadro donde dice soy consciente de que esta acción es permanente y no se puede deshacer le damos clic y le damos en eliminar definitivamente y también este vídeo desaparece completamente de nuestro canal de youtube pero qué sucede si queremos eliminar varios vídeos al mismo tiempo es posible déjenme decirles que sí que sí es posible de la misma manera vamos a enmarcar los vídeos que queremos eliminar hagamos cuenta que quiero eliminar este vídeo este vídeo y este vídeo cuando ya hemos seleccionado todos los vídeos que queremos eliminar nos dirigimos a esta opción que dice más acciones le damos clic y le damos donde dice eliminar definitivamente se nos aparece una nueva pantalla y aquí nos menciona se van a eliminar cinco vídeos le damos clic donde dice soy consciente de que esta acción es permanente y no se puede deshacer y luego le damos en eliminar definitivamente y ahí sí se eliminan todos los vídeos que nosotros hemos seleccionado no se olviden que si usted elimina un vídeo o varios vídeos de su canal de youtube ya no hay vuelta atrás ya no los va a poder recuperar salvo de que los vuelva a subir nuevamente a su canal de youtube si este vídeo les ha servido muchísimo no se olviden de regalarme un like y de suscribirse que es completamente gratis y activar la campanita de las notificaciones soy fredio alivieso y muy pronto nos reencontramos en el próximo tutorial